En el marco de la promoción y el fortalecimiento del sector vitivinícola gallego, el Consello Regulador de la Denominación de Orixia Ribeira Sacra está facilitando el trámite de las ayudas destinadas a la reestructuración y reconversión de la viña, dirigidas a los viticultores registrados en las de O. La Orden de la Consellería de Medio Rural, publicada el 26 de marzo, establece las bases para estas ayudas, convocadas para 2024. Se destina un presupuesto de 4 millones de euros con el objetivo de mejorar la competitividad de los productores, promover prácticas sostenibles y reducir la huella ambiental del sector. El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta el 26 de abril. Los beneficiarios son los inscritos en el registro vitivinícola, con una superficie máxima subvencionable de 10 hectáreas por persona. Las operaciones incluyen la replantación de viñas, la reconversión varietal y mejoras en las técnicas de gestión. Están dirigidas a fomentar la adaptación de las variedades de uva a las demandas del mercado, preservando al mismo tiempo las viníferas autóctonas, reconocidas por su calidad.